Hay un servicio en Europa, apto tanto para mujeres como para hombres. ¿Qué dice? El servicio consta de lo siguiente, se oponen a tu boda. ¿Eh? ¿Se oponen? ¿Y hacés de suegra? Ellos ofrenden un servicio que es cagarte la boda. Claro, es como el grupo Halcón, entran y te cagan la boda. Pero vos los contratás sin que nadie sepa. El artículo dice lo siguiente, la propaganda, no la publicidad. Si tenés dudas o no te querés casar, pero no sabés cómo negarte, no te preocupes más. Nosotros nos oponemos por vos. Es muy buena. Oposición al enlace. Solo tenés que decirle hora, fecha, lugar. Ellos van. Ellos van veniendo en un servicio, el servicio cuesta 500 euritos. Brillante. Poco. Pará. Muy bien. El servicio cuesta 500 euros cada golpe. Claro. Cada misión que hacen. Ah. Porque a lo mejor es decir... Claro, te va, te puede ir. O poner la boda puede costarte 4 o 5 misiones. Claro, vamos a hacer algo importante, vamos a cortar la luz, vamos a hacer un choreo. No, 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 para mí también es... Vamos a presentar un ex novio. Puede incluir hasta patadas y puñetazos, tío. No, chicos. Si es necesario. Si es necesario. ¿Te van a la mierda? O peluches. Si es necesario te cagan a paro quien quiera. Y bueno. Pero no hay una parte... Es más caro. La ceremonia donde dice alguien no está de acuerdo con este... No, se sacó eso. Ah, se sacó. Mirá, tenés un servicio de que aparezca un hombre o una mujer diciendo que es el amor de tu vida y que pueden correr juntos agarrados en la mano. Ah, y como un capítulo de casados con hijos. Sí, pueden plantarte pruebas o falsas. Pueden ser... Pero chicos... Es una mafia esto. Pero haces mucho daño a la otra persona. Muy bueno. Ahora, ¿no es más fácil decir la verdad, no me quiero casar con vos? Es que son cagones. No, para mí eso es lo que sucede. No. Pasa esto con los casamientos. Hay mucha gente... Un día cuando yo era chico, le escuché decir esto, ¿saben a quién? A Giselle Rímon y me quedó grabado. Escuchá, Giselle Rímon le quería hacer juicio a Soldán cuando estuvo el quilombo por promesa de matrimonio incumplida. Sí. Y yo cuando escuché eso, que era pendejo, me pareció una genialidad. Dijo, ¿cómo promesa de matrimonio incumplida? Claro, se ve que hay una figura legal que se ha agarrado de ahí, que el tipo le ha prometido nos vamos a casar, nunca se casaron, entonces ella le dijo a su abogado, mirá, me prometió que nos íbamos a casar y nunca, nunca me llevó al altar. Causa. Y si esta semana. Te tocamos. Bueno, entonces seguramente mucha gente ha quedado presa de eso, de su propia palabra, ya nos vamos a casar, también recuerdo cuando era pibe una pareja empieza a comprar todos los muebles y en el cuarto de ella, en la casa de la madre, empezaron a guardar la cocina, la vajilla, los cubiertos, todo, 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 todo. En el momento de casarse, él se fue con otra. Le pasó a mi prima, chico. No te ríes para llorar, boludo. Ellos habían hecho lugar en el cuarto de las herramientas. Claro. Iban guardando las cosas. Y antes ese sí. La campana, drogué todo, todo, todo ahí y un día, faltaba nada, no me acuerdo exactamente porque yo era chica, pero yo te dijera tres, cuatro meses antes del casamiento, él con la vecina. ¿Y él se llevó todo o no? No, se lo dejó. No, se lo dejó ella. Él atinó a buscar un par de cositas, imagínate cómo lo sacamos, cómo lo sacamos de familia. Se lo sacaron, pero con patada en el culo. Aproveché una oportunidad inmobiliaria y compramos una exnovia, un departamento en caballito, en teoría, para irnos a vivir y todo así. Después lo alquilamos y después lo tuvimos obviamente que vender. ¿Para vos llegaste desde esa instancia? Sí. ¿Con una piba? Sí. Chico, a mí me dejaron el día de la escritura, el 10 de octubre. Pero para comprar una propiedad ya habla de algo serio. Yo era una oportunidad inmobiliaria importante, teníamos amigos que tenían una inmobiliaria y me dejé llevar. ¿Hace cuánto? ¿20 años? Y no sé si tanto, pero más o menos. Vamos descubriendo de a poco el verdadero... Al final es un monstruo, chico. El verdadero pirata. Bueno, la tenemos... Estoy hablando de cuatro meses en el penal de Batán. Era Fernando Carlos. El departamento en Campichuelo, 131. Matías Peluche, dejás a mujeres con departamentos comprados. No se paraba. Promesa, promesa de matrimonio incumplida. Era un segundo que la tenemos en línea. Hola, Jasmine, ¿cómo estás? Jasmine. Hola, Jasmine. No se llamó. Se cortó. Bueno, ya la vamos a... Bueno, dice, si tenés dudas o no te querés casar y no sabés cómo negarte, qué difícil cuando vos ya estás embarcado en algo que no querés. Aparte no llegás el día de la fiesta, de última. O sea, ¿para qué organizás todo ese... Ará, ¿saben a quién dejaron? Lo cuento porque lo ha contado ella al aire. La mamá, Estela Maris de Branca, de Branca Telly. Ah, sí, de Branca, sí. Estela Maris un beso y nos está escuchando que siempre nos escucha. Beso. A ella, la pareja anterior, al papá de Diego, la dejó esperando en el altar, chicos. En el altar. En el altar. En el altar. Hijo de puta. Decímelo un día. El altar debe haber sido en el altar, debe haber sido en el registro civil. Claro. Pero la dejó esperando ahí. Nunca llegó el tipo. Nunca llegó. Nunca. Con todo. No, chicos, qué dolor. Esa preocupada. Aparte, no es eso. Imaginate la humillación y el bochorno. Chicos, por un momento pónganse en el zapato de la persona que está esperando ahí. El dolor. Y que en la otra parte nunca llegue. El día más feliz del mundo. ¿Saben dónde pasó? ¿Se acuerdan lo que pasó en Rosario hace un tiempo, hace unos años? Que se armó un quilombo y le ganaron un juicio. Y después se terminaron cazando. El tipo de la noche anterior le agarró un estado de shock. Sí, como de pánico. Sí, de joder. Sí, nada. Nunca apareció. Un estado de fiesta. En el momento de la boda, la boda, la boda, la boda. No estaba el pibe, no estaba el novio, no estaba el novio. Desapareció, tuvo unos días desaparecidos. Creo que está en un pueblo cercano. ¿Lo encontró? Tal vez por ahí. Abajo en un pozo. No. Acabó un pozo y se quedó ahí. Hay gente que se embarca en situaciones. Nunca les pasó a decir. Sí, después no podés salir. Bueno, pará. Nosotros nos pasó cuando no íbamos a ir de viaje. Acá. ¿Qué? Con Raji nos pasó. Vamos a Bariloche, vamos a Bariloche. Pará. Escuchá, Fer. Habíamos conseguido, íbamos a ir un fin de semana a Yao Yao. Al Yao Yao. Hasta la combi teníamos todo. Todo. Vamos, 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 dos días antes de ir. No, yo no puedo ir porque mi tía cumple, no sé. Mi madrina. Era mi tía madrina. Mi tía madrina lejana que no veas. Cumple 78 y la tengo en la boda. ¿Por qué íbamos a ir? Pero después Bebe tenía también un partido de base que le salió. Entonces íbamos, bueno, esperemos un fin de semana. Yo trabajaba. Igual desde ese día dijimos siempre, el que puede, el que no, se jode. Nunca más. Porque eso nos enseñó y después que cae una pandemia. Después cae el COVID. Hace un año y medio que no podemos ir ni al shopping juntos. Así que con varios hijos podemos ir. Pero para, el día que hicimos la zona en tu casa, que no podía Guille, no vino, ¿no? Sí. Y nos cagamos en Guille. Si no podés, no podés. Pero no es fácil. Yo estaba programando un viaje a Madrina, íbamos tres y no se pudo. ¿Por qué? Qué difícil es programar un viaje. Porque éramos tres y una cosa y no se pudo. Es difícil ponerse de acuerdo en la vida. ¿Viste la reunión de consorcio de lo que es? Sí. Si vos decís, si acá 20, 30 tipos no se pueden poner de acuerdo. Imaginate cómo se van a poner de acuerdo en un país. Sí, no. Es muy difícil ponerse de acuerdo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque uno cuando se tiene que poner de acuerdo, para lo que sea en la vida, tiene que negociar. Y negociar, uno cuando negocia no puede ganar todo. En todas, claro. Hay que ganar y hay que ceder. ¿Entendés? Es decir, ponés una fecha para un viaje, para una fiesta, para una cena, para... Bueno, a ver, negociemos. ¿A quién le convene a uno? ¿A quién le convene a otro? ¿Quién puede acá? ¿Quién puede allá? Se escucha la mayoría. Pero uno tiene que escuchar, ponerse en el lugar del otro también. Sí. Y bueno, ni hablar de la gente que se embarca en estos proyectos. Sí, mi vida, nos vamos a casar. ¿Sabés cuál es el problema con la boda? Que vos decís, ¿cuándo nos casamos? ¿En tres años? ¿Te parece que tres, cuatro años no nos llega nunca? Llega. Sí. Y todo llega. Y además, si vos querés hacer fiesta y todo, más o menos un año es la preparación. Claro. ¿Quién te dice que en un año? Por eso no hay que casarse. Puede cambiar todo. Bueno, este servicio se opone a tu boda. Igual a mí me gustaría que se opongan sin dañar al otro, ¿no? No, pero eso si vos querés... No, pero es brillante porque vos... Hay una opción de... Pero vos decís, bueno, cáguenme a trompada. Pero escuchame. Que no podés ir puestas quebrado. Yo, Luis, por ejemplo, me caso con Romina. Estoy ahí, en la boda, plena boda. Sí. Y llega un tal Sergio y dice... Romina, no te cases porque nuestro amor no sé qué cosa. Y claro, Romina se da vuelta y dice, yo a este tipo no lo conozco. Pero nadie, nadie te va a probar que ella no lo conoce a él. Entonces se arma el escándalo, vos le decís a Romina, me engañaste, sos una guacha. No entendí mucho. Listo, ya está. Ah, claro. Igual es al revés. No, pero cobarde. Dice, aparecerá en plena ceremonia diciendo que es el gran amor de su vida y nos jugaremos juntos cogidos de la mano. Dice, porque esto está para España. Esa parte donde se cogen de la mano. Sí, porque es para España. Cogido de la mano. No está mal lo que dice Luis. Pero ¿cómo haces? El servicio cuesta 500 obritos, pero por cada golpe. Ah, y también hay un servicio extra. Por cada golpe de patada, 50 obritos más. Bien. Pero ¿van a luchar o se volván a cancelar la bolsa? Pero vos ahí arreglá y le decís, no me peguen tan fuerte. No. Ahora, ¿qué llevan un gestor que va contando las patadas? Una, dos, tres, cuatro. Y sí, no te van a regalar tampoco. 20 euros por otra patada, coño. Tienen un botín que cuenta las patadas. 50 euros patada extra. Lindo. A ver, se pueden meter los amigos del novio. Con un cuenta ganado. Que Pablo, buen día. No, si no hay un promo en un combo de piña patada. Sí, sí, con una cajita peli. Estirada de pelo.